Hola, bienvenidos a este canal. Luguelín Santos suspendido e investigado por falsificación de documentos. El atleta dominicano Luguelín Santos se encuentra en medio de un proceso de investigación por falsificación de documentos, lo que ha provocado que entre en una suspensión provisional de toda competición, tanto nacional como internacional. De acuerdo a un comunicado publicado en sus redes sociales, el doble medallista de plata olímpico informó que debido a la falsificación de un pasaporte cuando era menor de edad está siendo investigado por la Unidad de Integridad de Atletismo. Santos se declaró culpable de que su pasaporte figurara con un año menos de edad y que informó su situación a la Federación Dominicana de Atletismo y al Comité Olímpico Dominicano, aunque puntualizó que los hechos ocurrieron cuando todavía era menor de edad. Lamento enormemente lo ocurrido en aquel entonces, y sin ánimos de evadir responsabilidades, deseo explicar que en aquellos años era un jovencito de menos de 18 años, de escasos recursos y escasa educación, salido de Vallaguana, que simplemente siguió los lineamientos de quienes me dirigían en mi carrera deportiva en aquel entonces. Debido a la suspensión el atleta se perderá los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales Santo Domingo será subsede. Santos, quien asumió responsabilidad y se declaró culpable desde el inicio de la investigación de acuerdo a su comunicado. Es uno de los atletas dominicanos más exitosos de la actualidad consiguiendo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y también lo logró con la cuarteta dominicana que consiguió medalla en los Juegos de Tokyo 2020. Según informó una fuente a Diario Libre, Santos podría ser despojado de la medalla de oro del Mundial Juvenil en España de 2012 y podría tener una suspensión de 2 a 4 años. Yo me equivoqué en aquel entonces y por eso le pido perdón a toda la sociedad dominicana, pero con igual orgullo seguiré defendiendo los mejores intereses de nuestros atletas y nuestro país. Finalizó Luguelín en su comunicado afrontando la situación. Déjame tus comentarios, comparte la información y suscríbete al canal. LPM Radio.